Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo